Bueno, por favor, si puede venir Miguelito, la querida Tere. Tenemos ya la definición del Conejo Purajey. Para recordar, Tere, Miguelito y audiencia, esta es la última tanda de los 20 finalistas. Recordamos que se fueron eliminando de a dos, hoy se vuelven a eliminar dos y ya pasan a la gran semifinal. El ganador o ganadora del Conejo Purajey se va a llevar 7 millones de guaraníes en efectivo. Además, se le va a elaborar un videoclip espectacular desde Maquel y en una productora discográfica se le va a hacer el single. ¡El single! Ah, bueno, muy bien. El sueño del pibe. Y la piba. Las manos arriba. Algo habré hecho, por eso estoy pagando todo esto. Nada es gratis, no, nada es gratis. No, olvídate. Ahora sabe lo que yo sufrí, años. No, no, Miguelito, date el tiempo. Y siempre pienso en su marido, pobrecito. Pobrecito. Bueno, muy bien. Miren, qué fuerte, no me imaginaba este resultado. Tere, Miguelito, no lo hubiese imaginado. ¿No es un resultado previsible? No, para mí ni ahí, para mí ni ahí. Pero ni ahí, eh, ni ahí. Primera clasificada a la siguiente ronda. Y empieza a soñar con ser la primera ganadora del Conejo Purakey. Y empieza a soñar con ser la primera ganadora del Conejo Purakey. Pasa a la siguiente ronda. Luján Goncalve. ¡Bien! ¡Bien! No solamente pasa a la siguiente ronda, sino que se dio el lujo de hacer... ...la puntuación más alta de la noche. Casi perfecta. Pasa a la siguiente ronda. Y empieza a soñar. Con ser el primer ganador de la temporada, Conejo Purakey. ¡Bien! Avanza la siguiente ronda. ¡Bien! ¡Joaquín Pereira! Y les pido, por favor, si pueden ponerse juntos, Laura Colmán, Mística Bóveda y el dúo Alejandro y Néstor. Como se imaginarán, Miguelito, tele querida, solamente uno va a pasar y dos de ellos se quedan en el camino. Esa es la parte triste, pero yo creo que en algún momento tendrán nuevamente oportunidad. Te digo algo, para mí todos tienen 20 de 10. Sin duda, Miguelito, momento duro. Momento duro y bastante difícil, porque lo único que sabemos, o sea, lo que yo recuerdo es que todo era parejo los puntajes quedados. Así es que está muy difícil, muy reñido esto, ¿eh? Lastimosamente, dos se van, ¿verdad? ¡Abandona la competencia! ¡De este primer conejo, Purakey! ¡Abandona la competencia del Conejo Purakey 2019 en su primera edición! ¡Abandona la competencia del Conejo Purakey 2019 en su primera edición! ¡Nos deja el dúo de Alejandro y Néstor! ¡Abandona la competencia del Conejo Purakey 2019 en su primera edición! Y nos queda, Miguelito, tele querida, nos queda saber si Laura o Mística, quien pasa a la siguiente ronda. Dos voces muy lindas Historias diferentes Una historia De dolor, intentos De quitarse la vida Incluso Y una niña que empieza A contar su historia Pero la hace muy fuerte ¿Quién se irá? ¿Se irá Laura o se irá Mística? ¿Quién se irá?